Pamaco, tu espacio para revivir los grandes de la música. La vieja chiquillada de otros tiempos conoció, terminó toda en la iglesia como nunca se pensó. Ese es Jack, ese es Jim, qué gran impresión, si me ven me dirán que no me case yo. Tal vez fue una tontería, algo que no debí hacer, pero ya no hay remedio, me cansaron ayer. Siempre fui feliz soltero, nunca yo me enamoré. Pero esta vez mi corazón, casado está en la rueda, ese es Jack, ese es Jim, qué gran impresión, si me ven me dirán que no me case yo. Algo fue una tontería, algo que no debí hacer, pero ya no hay remedio, me cansaron ayer. Pero ya no hay remedio, me cansaron ayer. Yo no hay remedio, no hay remedio, me cansaron ayer. Gracias.